bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi y vamos a echar un vistazo a las energías que fluyen de forma general para signo de acuario en sol, luna, ascendente o venus muchísimas gracias siempre por hacer que esto sea posible por su participación cada vez que comentan, suscriben, comparten con sus likes por supuesto que también acuario, no olviden eso sí, activar la campanita para que no se pierdan contenido vamos allá con la lectura general para signo de acuario pero antes que nada les recuerdo que el viernes estarán disponibles además las lecturas en el amor ahora sí que sí, lectura general para signo de acuario acuario vamos a ver que les viene a mis acuarios vamos allá a ver que tenemos por aquí bueno pues ni tan mal realmente me gusta, me gusta, me gusta algunos de ustedes están dejando atrás una energía complicada pero uff aquí hay mucho buen karma mucho, mucho buen karma me encanta la felicidad llamando a la puerta de acuario tenemos la emperatriz en el fondo del mazo vamos a ver signos que estoy viendo más marcados marcados tenemos tenemos muy presente energía de escorpio libra aries libra está muy marcado vale o sea tenemos doblemente libra escorpio aries y tauro vamos a ver por una parte se ve una recuperación en lo económico o en lo laboral si te quedaste sin trabajo o si te preocupaba quedarte sin trabajo a ver que voy a poner mejor el foco llega un trabajo llega una oportunidad de vamos bastante bastante positiva bastante buena de demostrar que eres la persona cualificada veo una recuperación económica realmente importante vale está muy marcado en esta lectura si has estado pasando dificultades en lo económico esto queda atrás totalmente porque es que te llega un dinero en algunos casos te puede llegar una herencia un dinero que se te debía desde hace mucho tiempo igualmente se puede relacionar también con la venta de un terreno de un local de una vivienda hay dinero que entra esto es lo importante vas a estar recibiendo en algunos casos pudiese ser también algún tipo de indemnización lo vas a estar recibiendo es el momento sí que es cierto que parecía sobre todo para aquellos que hayan estado mucho tiempo esperando esto me indican las cartas que ha habido una energía de como que durante mucho tiempo estaba todo estancado estaba en stand by la situación no avanzaba bueno pues finalmente la rueda de la fortuna se mueve y trae este dinero que es tuyo y es tuyo por justicia este dinero se te debe ya sea por herencia por indemnización por una venta si tú estás cerrando algún tipo de negocio por una venta lo vas a vender muy bien realmente así que atrás quedan las dificultades porque además te veo celebrando y vas a vivir vamos es como que vas a recibir más dinero del que tú pensabas incluso y te digo no es un regalo es algo tuyo es algo que te mereces es como es que no te sé decir es como si por ejemplo quizás tú si estamos hablando de una venta de una casa quizás dejaste tan bonito yo que sé las paredes o hiciste una bonita reforma o trabajaste en el jardín la persona que viene a comprarte la casa si estamos hablando de eso estoy poniendo un ejemplo para que entiendan por dónde van los tiros se te va a premiar por tu creatividad además la creatividad de acuario es magnífica así que realmente es algo que se te debe es algo que es tuyo es más dinero del que esperabas realmente situación que estaba en stand-by se mueve a tu favor totalmente veo celebración además en algunos casos pudiésemos estar hablando de una situación que fue injusta de una persona que fue injusta de una persona que no te trató bien una persona que probablemente te abandonó una persona que cuando más le necesitabas no estaba nunca disponible para ti una persona que en algunos casos incluso puede ser que te deba hasta dinero esta persona va a recibir su karma porque a ti lo que está claro es que a ti te vienen oportunidades en forma de trabajo de dinero de inicios y esto abre las puertas a la abundancia a la seguridad a la autoestima o sea vas a estar entrando en una etapa dorada del mismo modo que tú estás recibiendo lo mejor a esta persona se le va a estar haciendo insoportable saber lo que ha perdido saber que de haberse portado mejor en tu vida de haber hecho las cosas mejor ahora podría estar celebrando contigo todos estos triunfos de repente incluso podría haber sacado más provecho si esto es una persona que se aprovechó de ti en lo económico y demás esta persona podría haber sacado mucho más si hubiera sabido jugar tus cartas sus cartas perdón y cuando digo sacar más es por tu nobleza es por tu afán de compartir porque acuario comparte comparte cuando acuario va en serio si un acuario pone el corazón en un vínculo que a lo mejor es compañeros de 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 piso por ponerte un ejemplo dos personas que viven juntas si tú tienes un acuario que te quiere lo vas a saber porque además cómo se lo ocurran y de eso puedo dar fe entonces la cuestión aquí es que el karma te va a estar premiando a ti y te va te va a estar dando a ti lo que se te corresponde y eso te abre vamos es como si te despejara el camino de problemas y vas a estar triunfante radiante vas a estar muy abundante para las personas que no se hayan portado tan bien contigo les va a pesar por lo que han perdido y porque probablemente también haya gente que no te quiera ver tan bien pero bueno te va a ir maravillosamente bien le guste a quien le guste vamos allá acuario fíjate que tenemos los mimos los cariñitos y yo creo que esta carta está siendo especial hincapié a compartir todas esas bendiciones con tu gente más allegada te vas a dejar querer te lo he dicho varias veces y te lo vuelvo a decir eres más querido tienes mucho más apoyo de lo que tú te imaginas y realmente igual que tienes tus detractores personas que no quieran verte tan bien personas que te mintieron que se aprovecharon de ti que te abandonaron que te traicionaron y demás también hay personas muy hermosas que van a estar celebrando contigo que la vida empiece a fluir así que prepárate porque vienen bendiciones una detrás de otra y yo quiero verlo para ti acuario vamos allá con los números de la suerte para estos próximos días tenemos el número 10 tenemos tenemos el número 3 y tenemos además el número 30 el 10 el 3 el 30 acuario muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta este viernes para echar un vistazo a las energías en el amor hasta pronto hasta pronto